Más que el paso, más que el paso. 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 Más que el paso. ¿Y esto es para lanzadores, para jugadores de posición? No, esto va a ser solamente lanzadores y bateadores. Aquí es que no pichea batea. Ya. Aquí va a venir tu punto. Esto es, por ejemplo, corregir problemas de lesiones en los brazos, problemas del stance, de batear. En una cosa que soy especialista es en la acción del brazo de piche. Ya. Eso va a ser uno de los platos fuertes que vamos a tener aquí, donde los jugadores van a tener la posibilidad de evitar el tomillo. Esa es una de las primeras tareas que tenemos, salud. Preventivo, digamos. Exactamente. Porque si tú tienes salud, tú puedes llegar a donde tú quieres. Tú podrás ser muy bueno. Si no tienes salud, no vas para ningún lado. Entonces, eso es una de las cosas que vamos a acometer aquí con bastante responsabilidad. Y le vamos a dar la posibilidad a todo el mundo que venga aquí a chequear. Esto va a ser como cuando tú tienes un carro que no sabe, tiene un file, no sabe lo que tiene, lo lleva, se lo pone a la computadora. Esta va a ser la computadora de los bateadores y de los pichos. Y después de ese diagnóstico, nosotros podemos hacer un plan de solución, que es la parte importante. Claro. Ya sabemos cuál es el problema, ahora vamos a resolverlo. De qué manera un plan de solución, donde lo vamos a chequear periódicamente, vamos a hacer una cosa que yo creo que va a ser bien interesante. Bueno, repito, no he visto nada a lo que va a empezar así. Y pensamos empezar la semana que viene. La semana que viene, exactamente que viene, el lunes. Va a ser el fin de semana, fin de semana de la semana que viene. Aquí van a pasar muchachos de high school, muchachos de college, grandes liga. Y mi consejo es que pase, que los padres de los niños traigan los niños antes de los 12 años. ¿Antes de los 12 años? Porque antes de los 12 años todavía los enlaces temporales de la técnica no están terminados. Y es como tú los puedes manejar mejor para que fijen el hábito motor de la técnica correcta. ¿La dirección es 8 calles? Estamos en la 2206 Southwest, 8 calles en la pequeña Habana. Perfecto, entonces nada, esta va a ser la nueva capital de los peloteros de Miami. Eso esperamos, el interés que tenemos es ayudar a todo el mundo. Ok, gracias Miguel. Miguel, el último.